Para algunos podrá quizás no ser muy trascendente, para mí lo es, los actos proféticos son muy especiales y obviamente el fundamento de esa casa es Cristo, todo lo que hacemos lo hacemos por él, para él es el mediador entre Dios y los hombres, es nuestro salvador, es nuestro señor, es el único camino al padre, pero queremos presentarle como una ofrenda a él también, a nuestros hijos. La palabra de Dios dice que herencia de Jehová son los hijos y quiero decirle algo, Dios no se ha muerto para que dé herencia, quien dé herencia es usted a él, su herencia para Dios son los hijos, así que necesitamos presentarlos, presentar unos hijos que estén preparados para la batalla y el día de hoy vamos a estar hablando precisamente de eso, la persona que va a estar con nosotros no lo considero verdaderamente un invitado y espero que él no se considere tampoco un invitado, sino él hace parte de esta casa, hace parte de la historia de Presencia Viva y aún de la historia familiar, de nuestra historia como Edwin y Maribel, nos pusimos a hacer cuentas y creo que ya son como 15 años, 16 años que nos conocemos o 14 y medio, ya no me acuerdo cuánto, pero hemos podido ver las diferentes etapas en las que Dios nos ha llevado, las temporadas en las que Dios nos ha puesto y él está viviendo una temporada muy hermosa, les va a contar un poquitito al respecto, hoy por hoy se encuentra en la ciudad de Dallas, trabajando con Gateway y visitando y siendo una bendición para las naciones de la tierra, así que quiero que recibamos con mucho cariño y con mucho amor a Jacobo Ramos esta mañana. Qué bueno estar en Presencia Viva, ¿verdad que sí? ¿Cuántos están contentos de estar aquí esta mañana? Yo quiero hablar hoy sobre Isaías 39. Hay una, si me permite me gustaría compartirle una palabra que Dios puso en mi corazón. Isaías 39. Dicen, aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalescido y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro y especias, un cuento precioso Toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros, no hubo cosa en su casa y en Todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías Y le dijo, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierra Muy lejana han venido a mí de Babilonia. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Le hago un resumen de lo que está pasando aquí antes de terminar la porción Ezequías estaba enfermo y estaba a punto de perder su vida Ezequías clama a Dios y le dice, Señor extiéndeme mis días Y Dios escucha a Ezequías y Dios le responde Y Dios le permite que Ezequías, dice la palabra que le extendió 15 años adicionales de salud Cuando estaba a punto de terminar. Y de momento un día los reyes de Babilonia escuchan lo que Dios había hecho Y quedaron impresionados y enviaron cartas. Recuerden, Babilonia en ese momento no solamente eran paganos Sino que eran enemigos y querían conquistar a este pueblo Y Ezequías en su necedad, porque no se le puede hablar otra palabra Permite que el enemigo entre a su casa Y que no solamente entre al palacio Sino que vea todo lo que tenía Que viera sus ungüentos, que viera el oro Que viera donde estaban las armas Que viera todo En otras palabras, casi casi le estaba diciendo Te puedo entregar la llave del palacio Para que vengas y me conquistes Hay veces que nosotros no nos damos cuenta Cómo decisiones pequeñas Influyen generaciones por venir Hay veces que no nos damos cuenta Que lo que estamos viviendo hoy No solamente me impacta a mí Sino que impactan generaciones por venir Ezequías No se dio cuenta Que lo que estaba pasando aquí No era simplemente que estaban viniendo unos reyes de Babilonia A ver el palacio Sino que estaban viniendo aquellos Que querían conquistar las futuras generaciones Isaías cuando se da cuenta No sucede así Pero siempre me imagino esta escena Isaías fue el que le dio la palabra de sanidad a Ezequías Y yo imagino Isaías Dándole la palabra Vas a ser sano Y celebrando ¡Wow! Y de momento sale Y cuando sale Se entera Babilonia está allá adentro ¿Cómo? Y Isaías regresa Isaías regresa a donde Ezequías le dice ¿Qué hiciste? Dice Yo invité a los de Babilonia que vinieran ¿Qué dieron en tu casa? ¿Hasta dónde hemos dejado que el enemigo entre en nuestra casa? ¿Hasta dónde hemos permitido que el enemigo entre en nuestro matrimonio? ¿Hasta dónde hemos permitido que el enemigo entre en nuestro corazón? ¿Hasta dónde hemos permitido que los que vienen a conquistarnos entren en nuestra casa? Y él dijo ¿Qué dieron en tu casa? Y Ezequías le contesta de la siguiente manera Todo lo que hay en mi casa han visto ¿Todo? Sí, todo Y ninguna cosa hay en mis tesoros que yo no le haya mostrado Entonces Isaías le trae una palabra de parte de Dios a Ezequías Y le dice lo siguiente Oye palabra de Jehová de los ejércitos Y aquí vienen días en que será llevado a Babilonia Todo lo que hay en tu casa Y escucha esta porción que dice Y lo que tus padres han atesorado hasta hoy Ninguna cosa quedará Porque una de las funciones de cada padre, cada madre Es poder atesorar tesoros para la futura generación Uno de los propósitos que tenemos como padres Es poder dar a la futura generación tesoros de bendición Algunos dan tesoros de bendición Y algunos dan tesoros de maldición Pero lo que estamos haciendo en nuestra vida Se trata de cómo nosotros edificamos para bendición O para maldición Cada decisión que tomamos o lo que está haciendo Edificando, estamos atesorando Y de momento Isaías le dice a Ezequías Ezequías, todo lo que por años tus padres edificaron Tú eres rey porque hubo alguien que vino antes que tú Y preparó tesoros de bendición Tú estás aquí, no por tus propios méritos Estás aquí porque hubo gente que abrió camino para ti Y hoy estás echando a perder todo lo que se ha hecho Isaías le está hablando a Ezequías Y si la palabra de Isaías fue profunda Y fue certera y fue de peso Me llama la atención la respuesta de Ezequías Porque la respuesta habla de dónde estaba el corazón de Ezequías Y aquí viene la respuesta de Ezequías De tus hijos que saldrán de ti Y que habrás engendrado Tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia Los hijos que fueron diseñados para reinar aquí Ahora serán eunucos allá Los hijos que fueron diseñados para estar Y tienen propósito eterno Para tener autoridad, para influenciar Para poder ganar territorio Ahora van a ser eunucos en la tierra de Babilonia No sé si usted entiende Pero eunucos lo que significa es que no podrían multiplicarse Eunucos lo que significa es que van a estar castrados Y no podrían tener la oportunidad de tener generación futura En otras palabras se le robó la oportunidad de continuar la bendición de generación Todo por una decisión de dejar entrar a alguien que no tenía que entrar a nuestra casa Y ahora viene Ezequías después de escuchar todo esto Yo no sé, si yo hubiese escuchado todo esto No sé cuál hubiese sido mi respuesta Pero momentos dados, les confieso, hay momentos dados que yo me he dado cuenta El impacto que tienen mis decisiones Sobre mis hijos O sobre mis hijas Y yo cuando es para bien me alegro Y cuando es para mal Porque no sé si sabe Sus hijos se parecen más a usted de lo que usted quisiera a veces Porque a veces lo que usted resiste en sus hijos Es lo que precisamente usted no tolera de usted mismo Es que este hijo mío es así Eso mismo decía tu papá Ezequías dice lo siguiente Y dijo Ezequías a Isaías La palabra de Jehová que has hablado es buena ¿En qué mundo vive Ezequías? La palabra que has hablado es buena Y añadió a lo menos haya paz y seguridad en mis días Una cosa es ser rey Y otra cosa es ser sabio Una cosa es tener autoridad Y otra cosa es entender la autoridad que Dios te ha dado Una cosa es tener un lugar De influencia Y otra cosa es tener la influencia correcta Una cosa es ser padre Una cosa es tener hijos Y una cosa es ser padre Y en este momento Se nos está mostrando tres tipos Cada corazón Hay tres tipos de madurez O tres niveles de madurez Que el corazón experimenta Niño Hombre y mujer Y después Padre y madre Hay una diferencia clara en cada uno de ellos El niño no asume responsabilidad por sus actos Y requiere que alguien asuma responsabilidad por ellos El niño está dependiente de que alguien asuma responsabilidad por lo que él necesita El niño no puede prepararse la comida Alguien tiene que preparar la comida Por eso el cuerpo de una mujer Se prepara para poder sostener a un niño Porque el niño no sabe La misma naturaleza nos dice que el niño va a depender De que otra persona pueda cuidar El niño no tiene la capacidad De poder asumir responsabilidad por sus propios actos Pero llega un tiempo Que cuando un niño Tiene Dos, tres años Las cosas que está haciendo Parecen cute Parecen lindas Parecen tiernas Pero si esas mismas cosas Las está haciendo cuando tiene 18, 19 años Dejan de ser tiernas Porque hay tiempo para todo Recuerdo una vez que estábamos en una consejería Y cuando me senté Son esos días donde uno aprende a hacer preguntas Porque nos sentamos con la pareja Y yo le hago la pregunta Y dice ¿Cuántos hijos tienen? Y ella venía ya lista para hablar Porque hay veces que Hay momentos de consejería Que te das cuenta Que la gente ya viene listo para hablar Y fue como tocarle el botón Y me dice Bueno, dos que yo he parido Y uno que me casé con él Y yo me quedé así Esto va a estar bueno Porque la realidad Que hay hombres Y hay mujeres Que no se dan cuenta Que ya se les dio responsabilidad de hombres Pero siguen actuando como niños Que ya se les dio autoridad De mujer Pero siguen actuando como niños El detalle es que Cuando tú tienes autoridad de hombre o mujer Pero actúa con un nivel inferior El impacto es mayor Porque una cosa es que un niño No asuma su responsabilidad Eso es lo que se espera de él Pero cuando un hombre o una mujer No asume su responsabilidad Impacta y trae daño Y hierve El niño no asume responsabilidad Por sus actos Pero el hombre y la mujer La definición de hombre y mujer Es que el hombre y la mujer Asume responsabilidad Por sus propios actos El momento cuando alguien Comienza a madurar Es cuando alguien Tú te das cuenta Que está asumiendo responsabilidad Por sus propios actos Es el momento que tú dices Esta persona está madurando Wow Porque está asumiendo responsabilidad Pero muchos de nosotros Nos quedamos aquí El resto de nuestra vida Y este lugar es bueno Pero no es el lugar Que Dios quiere que terminemos Dios no quiere que seamos niños Bueno hay tiempo para ser niños Pero cuando estamos progresando La vida Dios nos pasa De niños a hombres Y cuando aprendemos A asumir responsabilidad Por nuestra propia Responsabilidad Por nuestros propios actos Hay una gran celebración Pero hay un lugar Mayor de influencia Que Dios quiere ponerte Repito iglesia Hay un lugar De mayor influencia Donde Dios quiere ponernos Y es que Dios Nos llama en un momento A pasar de hombres Y mujeres Y pasar a ser Padres y madres Espirituales Y ese lugar Es cuando nosotros Decidimos Ya no voy a asumir Solamente la responsabilidad De mis actos Es que yo voy a levantarme A ponerme en la brecha A favor de una generación Que se va a levantar Yo me voy a levantar A favor de mis hijos Y a favor de los hijos De mis hijos Yo diré Yo y mi casa Serviremos al Señor Entonces tenemos a un rey Que está actuando Como niño Y de momento Se le está diciendo Tus hijos van a sufrir Las consecuencias De lo que está pasando Ellos se van a ir presos Van a ir como esclavos Van a ser eunucos Van a estar sirviendo En Babilonia Y después de haber edificado Bendición para ellos Después que tus padres Atesoraron bendición Para ellos Ahora tú Le estás echando A perder Una decisión Pequeña Echó a perder Una bendición Para generaciones Pero de esa misma manera Te puedo decir Que en la Biblia Está este ejemplo De Ezequías Que no entendió El lugar que tenía Que no entendió La influencia que tenía Que no entendió El llamado Que Dios le está dando Escucha bien Porque Dios le está dando Un llamado A presencia viva Para que nosotros Podamos trascender Y ya no solamente Ser hombres y mujeres De fe Sino que pasemos Para ser patriarcas De fe En otras palabras Gente que dice Yo voy a edificar Un lugar de bendición Para la futura generación Familias que se levantan Y dicen Yo y mi casa Serviremos a Jehová Gente que dice Yo voy a preparar Para que se levanten Sobre mis hombros Y ellos alcancen más De lo que nosotros Hemos alcanzado Que vean más De lo que nosotros Hemos visto Que puedan conquistar Más de lo que Hayamos conquistado Yo y mi casa Serviremos al Señor Habrá alguien que Dígame conmigo La Biblia nos da Este ejemplo De Ezequías Y una de las cosas Que yo disfruto De la palabra Es que la palabra Nos da Lo bueno Lo malo Y lo feo La palabra No esconde Lo que hombres De fe Hicieron Pero también Nos manifiesta Y por saber Por qué lo hace Para que nosotros Podamos identificarnos Con lo bueno Y podamos entender Que Dios También redime Los malos Y que Dios No tiene que esconder Porque lo feo De nosotros Hay un ejemplo Si está el de Ezequías Hay otro ejemplo Que es un ejemplo De bendición Quiero presentarte Por un segundo El ejemplo De Abraham Abraham Un hombre Que tuvo fe Y en Génesis 15 Habla a Dios Le dice Que Dios Lo iba a pasar De ser Un hombre A ser un padre De fe Iba a ser padre De multitudes Y Dios Le está hablando De la bendición A Abraham Y Dios Le está Hablando Y le está Profetizando Y le está diciendo Sal afuera Para que veas Y Abraham Sale afuera Y comienza a ver Y cuando está viendo Le dice Voy a hacer Todo esto contigo Te voy a bendecir Y de momento Abraham Se detiene Y Abraham Decidió Responder Como padre Y no como niño Y estando allí Le dice Al Señor Lo siguiente Le dice ¿Por qué me vas A dar bendición Si todavía No tengo hijos? ¿Por qué me vas A bendecir Y no me has Dado hijos? ¿Cómo es que Estás pensando Extender mi territorio Pero no me das Hijo Y solamente Tengo un esclavo Tengo un siervo Tú sabes muy bien Que si me das bendición El esclavo No puede heredar Y el esclavo No puede pasar A la futura generación Esa heredad Escucha bien Porque aquí hay algo Poderoso Que está pasando Tal vez no No hemos dado cuenta Pero quiero decirte Lo que Abraham Está compartiendo aquí Y lo que está hablando Es un Tesoro poderoso Que necesitamos abrazar Abraham dijo La bendición No es para mí La bendición Para yo pasarla De generación En generación Y como Abraham Entendía muy bien El fin de la bendición El destino De la bendición La bendición No termina Conmigo Lo que Dios Ha hecho conmigo No termina Conmigo La promoción No termina Conmigo La bendición Económica Que Dios Está dando No termina Conmigo Yo soy instrumento Para pasar A la futura generación La bendición La bendición Que Dios Pone conmigo Por eso dice La palabra Que Dios Es el Dios De Abraham El Dios De Isaac Y el Dios De Jacob En otras palabras Dios es el Dios Que comienza Su promesa Y despierta Algo en fe Para conquistar Futuras generaciones Pero no solamente Eso Sino que él Sino que él Continúa Su promesa Y saque La continuidad De la promesa De Abraham Pero no solamente Eso Sino que Llega a Jacob De generación En generación Para que en Jacob Se cumpla La promesa De Dios Lo que Dios Promete Dios Lo cumple Escucha bien Dios es el Dios De Abraham Dios es el Dios De Isaac Y Dios es el Dios De Jacob Dios es el Dios Del Padre Dios es el Dios Del Hijo Y Dios es el Dios De Nieto De generación En generación Cantaremos De su misericordia De generación En generación Hablaremos De su favor De generación En generación Hablaremos De la gracia Que ha sido tocada Que ha sido llegada A nuestros corazones De generación En generación Hablaremos Que Dios es fiel Que Dios es bueno Que Dios restaura Que Dios levanta Que Dios sana Y Dios transforma De generación En generación Pero tiene que venir Alguien que se pare Alguien que esté dispuesto A decir Yo en mi casa Alguien que diga Yo estoy aquí Y escucha bien Porque no todo Tiene que estar Perfecto Tú no tienes Que haber venido De una De una genealogía Perfecta No tienes que venir De una herencia Perfecta Tú tienes que Simplemente correr Al Señor Y decirle Señor Úsame Para levantar Una herencia De bendición Yo no soy El fin De la bendición No somos Almacenes De bendición Somos centros De distribución De la bendición Cuando Dios Ve a alguien Yo puedo imaginarme A Dios Cuando dice Cuando escuchó A Abraham Diciendo Pero para que Me vas a bendecir Si no me has dado Un hijo Tú entiendes Cómo funciona La bendición Y como tú entiendes Cómo funciona La bendición Puedo confiar En ti Bendición Y Dios Está buscando Entre su pueblo Gente Que se hagan Confiables Y cuando nos Hacemos confiables Cuando entendemos Que lo que Dios Pone en nuestras manos No es para Atesorarlo Para nosotros Sino para Pasarlo a futuras Generaciones Un día Yo estaba Hablando con mi mamá Y mi mamá Me comparte algo Me dice Jacobo Desde que yo era joven Dios había hablado A mi corazón De cosas que Él quería hacer Conmigo Yo peleé Por esa palabra Creyendo que era Para mí Yo luché Creyendo Lloraba Por eso Yo creía Que era para mí Y un día Me di cuenta Que no era para mí Un día Comencé a verte A crecer Y vi lo que Dios Estaba haciendo En tu vida Y Dios me dijo ¿Te acuerdas La palabra Esa es la palabra Que yo te había Dado Se está cumpliendo En tu hijo Tu hijo Es el cumplimiento De esa promesa Escucha bien Porque hay palabras Que Dios te ha dado A ti Que no se tratan De ti Pero tú vas a pelear Por ella Como si fueran Tuya Y Dios te la va a dar A ti Porque necesita Gente guerrera Mujeres y padres Guerreros Que abran camino Para la futura generación Gente que puedan Pararse y decir Aquí estoy Señor que necesitas Yo y mi casa Serviremos a Jehová Gente que puede decir Señor cada decisión Que estoy haciendo No la estoy haciendo Por mí solamente Lo estoy haciendo Por una generación Que se levanta En el futuro Que ellos puedan ver Que tú eres real Que ellos puedan ver Que todavía tú eres fiel Que ellos puedan ver Que todavía tú eres grande Que ellos puedan ver Que todavía tú abres El mar en dos Y nos llevas al otro lado Que puedan ver Que tú haces descender Del cielo maná Y tú haces provisión Para nosotros Que se conozca en Miami Que se conozca en Florida Que se conozca en las naciones Todavía hay Dios Que es fiel entre nosotros Cada decisión de fe Que estás tomando En los secretos Tú no tienes ideas Del impacto que estás generando Para edificar Un legado de bendición Cada tentación que estás enfrentando Y dices Señor Yo me quedo No me voy a mover Cada vez que miras A tu esposa Y le dices Yo voy a ser fiel Cada vez que te sientes Señor No tenemos provisión Pero decides doblar rodillas Señor Trae provisión a nosotros Y tus hijos Ven como Dios Trae provisión Cada decisión Tiene un impacto Gigantesco No solamente en tu vida Sino en las vidas Que vienen por delante Yo soy el fruto De unos padres Que le creyeron a Dios Mi papá y mi mamá En el primer libro Que se llama A pesar de la lluvia Yo cuento un poco Sobre Como mis padres A la edad de 15 años Salieron huyendo De sus casas Se unieron Mi mamá estaba embarazada Mi papá no podía enterarse Al tiempo decidieron Casarse No era el orden Era lo que tenían que hacer Regresaron a vivir a casa Del papá De mi papá Porque no tenía Nada que ofrecerle A mi esposa A mi mamá Perdón A su esposa Porque a los 15 años Un niño Tiene que saltar A ser hombre Pero no sabe cómo Lo que nadie sabía Es que un día Tocaron a la puerta Se lo llevan Preso Nadie sabía Que de los 12 años Él estaba envuelto En el mundo De las drogas Era un niño Pero tenía responsabilidades Y esa brecha Que hay entre la niñez Que él tiene Y las responsabilidades De hombres Crean una decepción Mi mamá Se sintió sumamente Decepcionada Decidió que todo Iba a terminar allí Y se divorciaron Se vieron para los Estados Unidos Los años pasaron Y parecía que todo Iba a terminar ahí Pero las decisiones En los secretos Las conquistas En los secretos Tienen un impacto En el mundo Lo que tú piensas Que no tiene un impacto Está teniendo un impacto Eterno Mi papá Estando en la cárcel Se acordó Que un día Alguien le trajo Una palabra Que decía Cristo te amo Le dijo Señor Yo no sé Quién tú eres No sé cómo funciona esto Pero si es verdad Que tú me amas Dame la oportunidad De restaurar mi vida Pero también Dame la oportunidad De restaurar mi casa Pasaron años Esa noche Él tomó una decisión Por Cristo Estuvo creyendo Creyendo Pasaron años Y un día Le dice a ella Le envío una carta Y dice Me gustaría hablar contigo Y ella llega a la cárcel Un domingo de visitas Se sientan debajo De un árbol En la isla de Puerto Rico Allí Y él le dice Lo siguiente Le dice Yo sé el dolor Que he causado En ti Y hoy vengo A pedirte Perdón El niño Estaba haciendo Un salto A ser hombre Quiero pedirte Perdón Por el dolor Que he causado En ti Y vengo A preguntarte Lo siguiente ¿Serías capaz De perdonarme? Yo he sido A recibir a Cristo En mi corazón Y decido Servirle Si tú fueras Capaz De perdonarme Le pido a Dios También que permita Que nuestra casa Que nuestra casa Se ha restaurado Y hoy te pregunto ¿Podrías perdonarme? Y el número dos Le dice ¿Podrías creer Que Dios puede Comenzar de nuevo Con nosotros? Hubo un silencio Estaban esas conversaciones Que después de una pregunta Así profunda Nadie sabe Lo que decir Eso es silencio Y de momento Ella rompe el silencio Diciendo Hoy Decido Perdonarte La niña herida Hizo un salto Y dijo Hoy decido creer Que Dios puede Restaurar nuestra casa Y ese día Decidieron casarse De nuevo Semanas después Los que estaban Divorciados Separados Y heridos Estaban marchando Una capilla Que estaba hecha A pedazos Pero allí Estaban Comenzando Su vida Y fruto De esa reconciliación Nació un hijo Inteligente Talentoso Y mi esposa Dice que guapísimo Ya estás 21 años Ya yo se lo creo Tú tienes razón Mi amor Yo soy el fruto De unos padres Que le creyeron a Dios En el peor momento De su vida Y ahora me toca a mí Como unos padres Que me pusieron Sobre sus hombros Para que pudiera Alcanzar más Y ahora me toca a mí El niño Tuvo que pasar Acerón Los últimos años He visto a Dios Diciéndome Jacobo No es aquí Quiero que seas padre Quiero que seas padre De multitud No se trata de ti Justo lo estuvimos 18 años En Puerto Rico Pastoreando Y hace unos 4 o 5 años Dios comenzó Un proceso precioso En nuestra vida Y Dios nos llamó A entregar el pastorado Y venir Y después de tantos años De conquistas Después de tantos años De ver la mano de Dios Sobre tu vida Tú puedes sentirte cómodo En el lugar Donde tú estás Y Dios nos dijo Es hora de comenzar De nuevo Y decidimos salir Y recuerdo que un día Estábamos en Ecuador En un concierto Y después del concierto Dios me habla Y me dice Jacobo Tengo una asignación Nueva para ti Y yo le escribí En mi celular Lo tengo aquí Y le dije Señor En los próximos 20 años Donde sea Como sea Y cuando sea Y Dios dijo Perfecto Llego a casa Y se lo cuento A mi esposa Dios me habló Tal vez como en 5 años Podríamos hacer esto Lo que no sabíamos Es que Las próximas 2 semanas Iba a viajar a Brasil Y estando en Brasil Dios usa una persona Y me habla Y me dice Y nos habla a mí A Raquel Y nos dice Jacobo tu tiempo En Puerto Rico Ya terminó Tu asignación En Puerto Rico Termina Y me dijo lo siguiente Voy a abrir una puerta Cuando abra la puerta Corre No camines Corre Porque es ya Y Dios me Me puso así En el corazón Es ahora No son 5 años Y mira a mi esposa Y dice 5 años Es ahora Yo quería que fuera En 5 años Porque yo dije Cuando mi hija Se gradúe de la high school En 5 años Lo hacemos Cuando la cosa Este más estable Mi esposa y yo Lo hacemos Y Dios me dijo No, no, no No se trata de 5 años Se trata de ahora ¿Sabes por qué? Porque tus hijas Tienen que ver Que cuando yo hablo Yo cumplo Porque Hay veces Que estamos tan seguros Donde estamos De momento Dios Abre una puerta Y decimos Pero estamos bien aquí Escucha bien Presencia Viva Estamos bien aquí Pero no se trata De cuan bien Estemos nosotros Se trata de Como nosotros Podemos edificar Un legado de bendición Para la futura generación No se trata De cuan cómodo Estamos nosotros Se trata de Como nosotros En lugar de tener El corazón de sequías Podemos tener El corazón de Abraham Que dice Señor Dame hijos Si me vas a bendecir Dame hijos Señor Que tengo que hacer Salir de mi parentela Salir del lugar Donde estoy Moverme de aquí Allá Sacrificarnos un poco Señor Ponerte lo que tenemos Señor Queremos edificar Un lugar de bendición Para la futura generación Para la futura generación Que se sepa En esta tierra Que todavía Hay Dios Entre nosotros Dios Dios le habló a David Del templo Pero David No fue el que Terminó el templo David Peleó por el templo Como si fuera Para él Pero fue su hijo Que lo terminó Porque lo que no Tienes idea Es que tu conquista Está preparando Tus hijos Para conquistar Más de lo que Tú imaginaste Cierro con esto Hay una historia De un hombre Que se llama Benahía Está en crónicas Primera crónica 11-22 Cuenta la historia De un hombre Y es muy interesante Si algún momento Más adelante Puedes leerlo Porque está toda la historia De los guerreros Y de momento Llega a él Y lo menciona Y hace una pausa Y cuenta algo Tú no has tenido Esas personas Que te cuentan De tus amigos Amigos que tú no conoces Y de momento Te lo describen Como si tú los conocieras Y tú dices No sé de quién Me está hablando Pero está bien Pero hacen esa pausa Estuvo allí también Carlos Carlos Que él es así Bien cómico Y hace cosas Y siempre está gritando En los sitios Y uno Yo no sé quién es Carlos Aquí hay una descripción De Benahía Que llama la atención Porque Benahía Dice la palabra Que él Había peleado Con unos gigantes Que había ganado Y de momento Cuando pasa por un foso Se encuentra En el foso A un león Era un día De invierno Un día Que estaba nevando Y cuando estaba Nevando allí Él decide Bajar Al foso Y cuando decide Bajar al foso Decide Enfrentar al león ¿Por qué un hombre En un día Que no tiene que pelear Que ya peleó Su batalla Decide enfrentar A un león? ¿Por qué una persona Decide bajar Un foso En un día De invierno Un día duro Un día frío En el día más oscuro Decide bajar Y encontrarse Con un león ¿Sabes por qué lo hizo? Porque Benahía No era un niño Benahía Tampoco era un hombre Benahía Tenía un corazón De padre Y él sabía Que si dejaba Ese león Ahí Él lo había visto Pero venían otros Que iban a venir Caminando detrás De él Que probablemente No iban a darse cuenta Que había un león Ahí Y van a caer presos Como una presa A ese león Y por eso Benahía Descendió al foso Y decidió Pelear una batalla Que no se supone Que le hiciera Que no estaba En su contrato Pero dijo La voy a pelear Para que la futura generación No tenga que enfrentar Lo que yo estoy enfrentando Escucha bien Las batallas Que tú estás teniendo A solas No son batallas Tuyas solamente Es que cada gigante Que tú destruyes En tu vida Es un gigante Que tú destruyes Para la futura generación Cada enemigo Que cae en tu vida Es un enemigo Que cae Para la futura generación Cada vez Que yo me levanto En contra De lo que ha venido Sobre mi vida Yo le estoy Diciendo al Señor Yo y mi casa Serviremos Al Señor Yo y mi casa Seremos libres Yo y mi casa Seremos gente Que edificaremos Un legado de bendición Para la futura generación Habrá alguien Que dice A mí conmigo Cierra tus ojos Por un segundo Señor queremos Darte gracias Por este tiempo Que tú nos regalas Estar aquí En tu presencia Oh Jesús Espíritu de Dios Ven sobre nosotros Yo siento el Espíritu Hablando a gente Que está aquí Yo siento el Espíritu De Dios Hablando a personas Que están aquí Que están viviendo Batallas Muy profundas En este preciso instante Gente que ha dicho Porque no nos rendimos Escucho un matrimonio Que dice Hemos peleado tanto Sería más fácil Si nos rendimos Y Dios te dice No Porque no te he traído Hasta aquí Para volver atrás Mujeres que están allí Diciendo Señor Cómo lo hago Y Dios te dice Cree en mí Y serán salvos Tú y tu casa Hay un corazón Que Dios está despertando Entre nosotros Un corazón De conquista Un corazón De guerrero Un corazón De creer al Señor Gente que edifica Un legado de bendición Para futuras generaciones Yo quiero orar Por esa gente Que está aquí En este lugar Que hoy le dice Al Señor Yo en mi casa Serviremos al Señor Señor yo quiero Pararme firme Y levantar un legado De bendición En esta tierra Si tú eres uno de esos Dondequiera que estés Ponte de pie Porque yo quiero orar Por ti Yo quiero orar Por ti Si uno de esos Levanta tus manos Y declara Señor Creo en ti Jesús Y en lo que harás En mí Creo en ti Jesús Y en lo que harás En mí En mí En mí En mí Recibe Toda la gloria Recibe Toda la gloria Recibe Precioso Hijo de Dios Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Creo en ti Creo en ti Jesús Y en lo que harás Y en lo que harás Yo creo en ti Creo en ti Jesús Oh En lo que harás Si me regalan un minuto Yo quisiera orar por Dos cosas que Dios ha puesto en mi corazón ¿Me permiten poder orar por esto? Número uno Yo quisiera orar por matrimonios que están aquí Que hoy le están diciendo al Señor 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 déjanos Edificar un matrimonio de bendición para la futura generación Que la gracia y el favor que estemos viviendo nosotros sea tan atrayente Que nuestros hijos digan Eso es lo que yo quiero Yo no quiero otra cosa Si no yo quiero a Dios en mi casa Yo quiero a Dios en mi vida Yo quiero a Dios en mi corazón Que nuestros hijos puedan vernos y decir Eso es lo que yo quiero disfrutar Yo quiero ver esto Si tú eres uno de esos Yo quiero orar por matrimonios que hoy dicen Jacobo Pastor yo quiero Que Dios esté en mi casa Yo quiero verlo en mi casa Si uno de esos pasa Que al frente quiero orar por ti Quiero bendecir a su matrimonio Creo en ti Creo en ti Creo en ti Y en lo que harás Yo creo Creo en ti Jesús Y en lo que harás Y en lo que harás Yo creo Yo creo Señor en lo que harás Señor en el nombre de Jesús Aquí vienen tus hijos declarando Señor Yo y mi casa Nosotros y nuestra casa te serviremos Padre hoy clamamos que todo muro Toda barrera Toda herida que se ha levantado Para separar y para Debilitar lo que tu espíritu está haciendo En nuestras casas Hoy en el nombre de Jesús Le decimos sal de nuestra casa Sal de nuestra casa Señor hoy edificamos nuestra casa En tu amor Hoy edificamos nuestra casa En tu verdad Hoy edificamos nuestra casa Por medio de tu espíritu Señor declaramos en el nombre de Jesús Fortaleza Fuerza espiritual Señor Para edificar bendición Para futuras generaciones Señor Declaramos que tu sanidad Comienza a restaurar cada matrimonio Señor declaramos una unidad Sobrenatural sobre ellos Señor Padre que el pasado No determine el futuro glorioso Que tu tienes para ellos Señor Que aunque hayan vivido Un pasado glorioso Hoy un pasado doloroso Hoy en el nombre de Jesús Experimentarán el futuro glorioso Que tu has prometido sobre nosotros Hoy nos levantamos Señor Hoy nos levantamos Hoy nos levantamos y decimos Yo y mi casa serviremos al Señor Yo y mi casa serviremos al Señor Yo y mi casa serviremos al Señor Amén Vamos a dar un aplauso al Señor Y en lo que harás Yo creo en ti Creo en ti Dios Y en lo que harás Y en lo que amas Me gustaría cerrar con esta oración Hay gente que está aquí Que necesita tomar una decisión por Cristo Hay gente que dice Jacobo yo he edificado toda mi vida a favor de mí Yo he edificado toda mi vida a favor de mis sueños Pero hoy yo quiero recibir a Cristo En mi corazón Yo quiero tener una perspectiva eterna Yo quiero tener el futuro Que tú tienes Y yo necesito hoy Cerrar un capítulo y comenzar un capítulo de bendición No sé donde tú estés No sé quién eres Pero si estás aquí en este lugar Y hoy necesitas reconciliarte con tu Padre Y necesitas tomar una decisión a favor de tu Padre en tu vida Simplemente levanta tu mano donde quiera que estés Y déjame saber Yo necesito tomar una decisión Habrá alguien que hoy tomó una decisión por Cristo Y levanta su mano Hay una mano allá levantada Dios te bendiga Dios te bendiga Que estás haciendo un aplauso de bendición Aquí hay una mano levantada Dios te bendiga Yo quiero pedir algo Los matrimonios que están aquí Que puedan regresar un momento Yo quiero pedirle a esas manos que se levantaron Quiero pedirle al pastor que pase por aquí Quiero juntamente con él Si me permitieran esas manos Podríamos orar por ustedes Uno de los privilegios más grandes que puede tener un pastor Un ministro Es poder Ayudar a alguien a encontrarse Con su propósito eterno Ayudar a que alguien pueda ver el amor Y la gracia que Dios tiene para ellos Y si por un segundo Esas personas que levantaron sus manos Pudieran pasar aquí al frente Y si pudiéramos detener Y dejar que esas personas pasen primero Seguimos Esas personas donde están Que levantaron sus manos Aquí había alguien que también levantó su mano Sí Sí Creo en ti Jesús Dios te bendiga Y es lo que harás Él Dios te bendiga Un placer Dios te bendiga Creo en ti Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Iglesia yo quisiera hacer esta oración Pero yo quisiera que hiciéramos esta oración Uniéndolos a ellos La palabra dice Que con el corazón se cree Pero con nuestros labios se confiesa para salvación Hay un poder increíble Cuando nosotros podemos confesar Señor venga a nuestro corazón Porque es una apertura del corazón No solamente a nuestro presente Sino que es ese Dios Puede tomar nuestro pasado doloroso Restaurarlo Invadir nuestro presente Y darnos un futuro glorioso Eso es lo que está pasando en el día de hoy Yo quiero pedir a la iglesia Que extienda su mano en señal De bendición Y yo quiero hacer esta oración con ustedes Y al final quisiera pedirle al pastor Que declarar una palabra de bendición sobre ellos ¿Qué tal si permiten conmigo y dicen Señor Reconozco Que he estado lejos de ti Por eso hoy Corro a ti Te pido perdón Recibo tu perdón Abro mi corazón Y te declaro Señor de mi vida Rey de mi corazón Que tu espíritu Que tu espíritu Llene toda mi vida Declaro mi pasado Olvidado Y perdonado Y desde hoy en adelante Soy hecho Criatura nueva En Cristo Jesús Amén Cuando puedes decir amén Hola Gracias por visitar nuestra página Queremos servirte a ti Y a toda tu familia Nuestro deseo Es que experimentes a Dios De una manera real Y descubras que el estilo de vida Que Él mismo nos ofrece Es garantía de transformación Balance Propósito Libertad e identidad renovada En esta casa espiritual Todos estamos en las mismas Quizás como tú Deseando vivir una vida a plenitud Debes saber Que nuestra visión Es equiparte Para una vida sobrenatural Dios desea Enriquecerte En todos los sentidos Y solo necesita Que tú te dispongas Te acerques Y descubras Lo que las escrituras Tienen para ti Sí Creemos en Dios Padre En el Hijo Y el Espíritu Santo Y una de las cosas Que más disfrutamos Es adorar Tenemos 12 principios Que rigen Todo lo que somos Y hacemos De aplicación inmediata A la vida diaria Los quieres conocer Continúa navegando En nuestra página Para tener más información